Creo que alguna vez lo comenté, el viaje más hermoso que me ha tocado hacer en moto fue aquel que me llevó hasta el parque Yellowstone, allá en el estado de Wyoming, bien al norte de los Estados Unidos, y bien en lo que se conoce como lejano oeste. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque hoy les quiero hablar de otro viaje extraordinario, el que vamos a realizar en agosto próximo a Storges 2024. En lo personal este va a ser mi tercer viaje a Storges, los dos anteriores, uno salió desde Chicago y el otro desde Denver, Colorado. Esta vez vamos a partir, siempre bajo la organización de Ariel Barrientos de MX Tour, que es el que organiza y arma todo esto, vamos a salir, decía, de Salt Lake City, que es la capital mormona de los Estados Unidos. Allí comenzó y ahí está todo el centro neurótico de esa religión. Llegar a Salt Lake no es tan fácil por cuanto no hay combinaciones que te lleven directo hasta esa ciudad. De modo que vamos a hacer un periplo que nos va a llevar hasta Los Ángeles y de Los Ángeles a Salt Lake, donde vamos a recoger las motos en Eagle Rider para iniciar. Desde allí nuestra aventura. Nuestro primer tramo del viaje que va a ser más o menos de unos 500 kilómetros va a ser hasta la ciudad o el pueblo de Jackson Hole, el hoyo de Jackson, que se llama así porque está justo rodeado por montañas como si estuviese en un hoyo. Tiene 9000 habitantes, pero es un centro turístico de muy alto nivel y que es la entrada al Seaton Park y al Yellowstone Park. Tiene dos cuestiones que son muy características. Primero, en las entradas de la plaza principal del pueblo hay unos arcos que están hechos de astas de venado. Los cuatro lugares por donde se ingresa a la plaza son astas de venado, los arcos y son muy muy hermosos. Y lo otro que es muy pintoresco es lo que se llama el Million Dollar Cowboy Bar, que es un bar del lejano oeste, con todas las características, con todas las particularidades del lejano oeste y que es un lugar imperdible. Además, obviamente, de las tiendas donde uno va a encontrar cosas que son muy típicas del lugar y son muy típicas y que recogen y conservan toda la historia de las aventuras del lejano oeste. De Jackson Hole vamos directo y en muy corto tramo, diría yo, hasta Yellowstone Park, donde nos vamos a encontrar con unos paisajes que son de calendario. Siempre digo exactamente lo mismo. Además de la fauna, donde con suerte uno puede encontrarse, con suerte o sin suerte, puede encontrarse con osos, búfalos, venados, hulk, en fin. Pero la característica principal de Yellowstone Park es que allí se encuentra la mayor cantidad de geysers del mundo, más de 500 geysers. ¿Qué son los geysers? Son esas aguas volcánicas hirviendo que brotan desde la tierra buscando la salida. Alguien dice que es la sangre caliente del Yellowstone Park que borbotea buscando su salida y que genera unos paisajes y unas fotos y unos momentos increíbles. Conocido por nombres como Mucho Humo, País de las Maravillas y Tierra de Muchos Vapores, el primer parque nacional de los Estados Unidos se ha agitado, hervido, burbujeado y gemido durante mucho tiempo con la actividad hidrotérmica y ninguna de esas características tan rara como esto que le estoy hablando, los geysers. Reitero, allí están más de 500 geysers y es la reserva volcánica más grande del mundo. ¡Gracias! 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 El parque Yellowstone nos vamos a ir a la ciudad de Cody, ciudad que lleva el apellido subjuntador, William Frederick Cody, que seguramente a ustedes el nombre no les dice nada, pero si les digo que este señor era Bújolo Bill, seguramente ya sabemos de lo que estamos hablando. Cody fue centro neurálgico de muchas de las guerras y muchas de las batallas que tuvieron los soldados norteamericanos tratando de arrebatar territorio a los indios, a los Cheyennes. Todavía hay mucha reservación indígena en toda esa zona. Pero bueno, está en el corazón de lo que es el lejano oeste y gran parte de la vida actual se lleva a ese ritmo. Cody tiene más o menos unos 10.000 habitantes, una ciudad también bastante chica. Nuestra próxima parada va a ser la ciudad de Búfano, ciudad de 4.500 habitantes con suerte. Esta ciudad también es corazón corazón del lejano oeste norteamericano. Allí hay un museo que tiene más de 15.000 piezas que recuerdan y que reflejan todo lo que fue la conquista del oeste. Esta ciudad es famosa porque ahí estaba la guarida de la banda de asaltantes de bancos y trenes de Butch Cassidy y Sundance Kid. Desde allí operaba toda esta banda. Con este bandido, Butch Cassidy y sus socios, que curiosamente, ¿saben dónde murieron? Murieron en el siglo XX en Bolivia. ¿Haciendo qué? Lo que sabían hacer. Asaltar bancos y asaltar trenes. Eso es parte de una historia que se conoce poco. Así es que bueno, ese día nos quedamos a conocer la historia del lejano oeste en Buffalo. De Buffalo, la última parte de nuestro viaje va a ser hasta Rapid City, que va a ser el punto central donde nos vamos a quedar para ir a Sturges y toda la zona del revés. Rapid City es una ciudad más grande, unos 70.000 habitantes, y queda a unos 40 kilómetros de Sturges y siempre es muy bueno quedarse allí porque nos permite ir con mucha facilidad de un lugar a otro. No solamente hay que ir a Sturges, sino también hay que ir a los otros lugares de los cuales hemos hablado tantas veces. El Monte Rushmore, donde está la cara de los presidentes esculpidas en la roca. Ir al Custer Park, donde están los búfalos sueltos y uno se cruza en esta aventura de avanzar entre medio de cientos de búfalos. Donde hay pasajes increíbles, donde está también la famosa carretera que se llama The Needle Highway, que es una carretera sinuosa, algo peligrosona, entre montañas que son verdaderas agujas de piedra. De modo que quedarse en Rapid City es siempre una muy buena decisión. Bueno, ya instalados en Rapid City, uno va a Sturges y se mete de lleno en esta vida y como digo siempre, le digo a mis amigos, es como estar dentro de lo que siempre vimos en las películas. La actividad bulle en Sturges, que tiene unos 6.000 habitantes, pero cada año no bajan de 400.000 motos que durante 10 días se reúnen en esta ciudad del estado de Dakota del Sur. Esto es pleno agosto, pleno agosto. Desde Sturges uno tiene la posibilidad de ir a Buffalo Chip, que debe estar a unos 10 kilómetros, a Iron Horse, que es un camping donde hay mucha actividad en Buffalo Chip y en Iron Horse hay mucha actividad, tanta o más que es que Sturges cruzar a una ciudad hermosa también del lejano oeste que se llama Deadwood y por supuesto en cada uno de las ciudades y de los pueblos que están alrededor de Sturges o en torno a Sturges, unos 100 kilómetros, la actividad bulle con miles y cientos de miles de motociclistas y motos, obviamente. Así es que, nada, este es un viaje extraordinario. Yo les voy a colocar aquí toda la información para que ustedes, los que estén interesados en ir, tomen contacto con Ariel, quien seguramente les va a contar mucho más detalles de cómo hacemos para llegar a Salt Lake City y de ahí hacer Jackson Hall, Cody, Buffalo, Rapid City, Sturges, Deadwood, Buffalo Chip, Iron Horse, Monterrasport, Custer Park y todo lo demás que trae incluido un viaje que es extraordinario. Ir al corazón del lejano oeste de los Estados Unidos y al corazón del encuentro de motos más grande del mundo. ¡Suscríbete al canal!